La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha estimado que para la Semana Santa de 2010 la ocupación media de nuestros hoteles estará en torno al 75%, lo que viene a suponer 10 puntos por debajo de los resultados alcanzados el pasado año. Teniendo en cuenta la situación de crisis económicas por la que atravesamos, los profesionales del sector califican estos datos de razonablemente positivos, mostrando un optimismo moderado tal como manifestó el presidente de la Patronal, Juan Molas. Las ofertas hoteleras que se están promocionando para estos días, con descuentos que van desde el 12% al 15%, han sido clave para que se pueda hablar en este clima de confianza. Cabría señalar en cualquier caso que las cifras indicadas podrían verse ligeramente modificadas a la alza, teniendo en cuenta las reservas que suelen hacerse a última hora. En los primeros días del mes de marzo, el panorama era desolador, con porcentajes de ocupación que tan solo alcanzaban un 30% de la oferta hotelera en España. Las cifras llegaron al 50% a partir de mediados de mes, de modo que la previsión, como se anotaba, podría estar finalmente alrededor del 75%. En comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, la ocupación hotelera de cara a las vacaciones de Semana Santa podrían tener mejores posiciones, acercándose incluso a niveles del pasado año, según datos aportados por el presidente de la Patronal, Juan Molas. En cualquier caso, la comunidad española que conseguirá sacar el mayor partido o rentabilidad a los próximos días en los que se vivirá la Semana Santa será Andalucía, cuya ocupación hotelera, la final, en este caso nos referimos a ella, podría situarse por encima del 80%, con previsiones de llegar incluso al 90%, destacando los hoteles de Sierra Nevada y Granada, que estarán completos casi en su totalidad con un 95% de sus plazas vendidas, Sevilla y Córdoba con un 85% cada una y la zona de la Costa de la Luz con un 80%, mientras que la Costa del Sol no superará la media nacional. Si nos referimos específicamente a los hoteles con los que contamos en Ayamonte, los porcentajes de ocupación se mueven igualmente en una horquilla que va del 75% al 85%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!